La belleza con la que florecen las magnolias en el municipio de San Juan Juquí, nos llena de orgullo, ya que muchas especies son nativas de México. Crecen en forma silvestre en este bosque del estado de Oaxaca. Son utilizadas por los pobladores de la región como ornamento en sus fiestas. Sin embargo, también son consideradas en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat. La biodiversidad que alberga nuestro bosque mesófilo de pino chapense, dentro de la flora encontramos bromelias, orquídeas, cícadas y magnolias, las cuales se encuentran en peligro de extinción. Dentro de la fauna encontramos jabalís, venados, pumas, lagartijas, ranas, aves migratorias, entre otras. Los bosques nos apoyan de manera en que captan el carbono y así purifican el oxígeno. Además de eso, los bosques nos ayudan a mantener los mantos friáticos. Actualmente la CONAFOR está apoyando, mediante el repago de servicios ambientales, para la protección de la biodiversidad de los bosques. A un futuro empezamos a enfocar ese apoyo hacia la protección de las magnolias.